lo que sin duda generará un manejo responsable y sostenible de la deuda. Como se estableció en la reforma constitucional, solo se podrá contratar deuda. Muchas gracias por la venia de la mesa directiva de desarrollo municipal y puntos constitucionales a quienes les fue impugnada esta iniciativa. El artículo 31 en los incisos a la fracción. Por un lado, obligando a que la totalidad de las... ...el Estado San Luis Potosí puedan estar sujetos a esta nueva disposición. En corto plazo de la deuda estatal garantizada, los siguientes temas de la vigente ley de la deuda. Sin discusión, a votación. Enrique S. Cabello Jorge Luis Diamantes Gerardo Serrano Aveño Al no haber reserva de artículos, a votación nominal en lo general. ... ... ... ...